Para hierar el máximo común divisor, primero copiamos esos números, el 18 y el 30. Y ahora nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? Sí, y eso se sabe porque terminan en cifra para, así que a cada uno. 18 entre 2 es a 9, 30 entre 2 es a 15. Como ya ninguno se puede entre 2, ya no. ¿Ahora entre 3 se pueden? Sí, los dos. Dos, 9 entre 3 exacto da 3, 15 entre 3 da 5. Ahora, como los dos ya no se pueden entre 3 porque 5 falla, ya no. Ahora, ¿entre 5 se prueba? No se olviden que se prueba hasta el menor de ellos o aproximado, o sea, hasta el 3, ¿verdad? O aproximado, y como ya probamos y no funcionó, queda ahí. O sea, ya no hay ningún número que los divida al mismo tiempo a ellos. Y el resultado siempre se obtiene de lo que quedó acá, se multiplica. 2 por 3, 6, y listo.